Había una vez un equipo muy completo con grandes jugadores y también un veto. El veto está de regreso. Enfrentarse a Worst será su mayor reto. ¿Qué hace Worst aquí? La pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo se entra el encuentro? Esto no está bien. Eso. ¡Vamos, Underdogs! Después se los cuento. Ok, equipo, ¡habirá! Underdogs United. Nuevos episodios. Lunes 19 de septiembre, 12 del mediodía y 8 de la noche en Discovery Kids.